Buenas noches gente, bienvenidos de nuevo, ayer lo tuve que dejar precipitadamente, porque tenía que irme, y me mataron por aquí, perdonadme, y luego me autosuicidé yo de la manera más asurda, y perdonadme por haberme ido así, seguramente este sea el último episodio, porque es que me morí de, me morí de, lo veis, de esta guisa, o sea, me tiré todo el capítulo de ayer muriéndome, por cierto, yo soy Silvia, bienvenidos al canal de Silvia, además te hacen volver a empezar desde el principio, que es una cosa que no entiendo, a mi canal, y espero que vuestro canal, a ver, a concentrar, y estamos en el episodio final de Uncharted 2, el reino de los ladrones, pedazo de juego, vale, ahora vamos a coger aquí, me autosuicidé la mera más tonta, en realidad le di al botón, y bueno, una serie de cuestiones, no, no, de verdad, que yo, es que se me está poniendo una mala leche, no puedo, eh, no puedo, se me Está poniendo una mala leche, venga A la décimo sexta va la vencida Cuidado Están todos los hombres de la Zarevik aquí Tenéis en la cajita de descripción La lista de reproducción Con los episodios anteriores ¡Granada! ¡Granada! Ese cabrón me va a matar Con culpa de... Perdonadme, ¿eh? Mi lenguaje ¡Ya! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, 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 uy! Casi me pasa lo de la última vez ¡Ay, Dios mío! Despacito, despacito No me quiero ir por el borde No me quiero ir por el borde Bueno, voy a mirar a ver si Aquí hay más munición Porque no sé por qué La vamos a usar Qué estrés, ¿eh? Tengo con esta fase, de verdad Se me ha dado fatal O sea, torpe no Lo siguiente A ver Cuántos hay que no los veo Y eso que estoy jugando Es normal, ¿eh? Es que tengo ya la mente De vacaciones Vale, aquí despacito Que es donde Me autosuicidé la otra vez Dios mío ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde están ahí? ¿Pero dónde están? Vale, arriba hay uno Aquí hay otro ¿Alguien más? Capullos ¡Mierda! ¡Francotiradores! Somos como patitos de perro Pásame la escalera Vamos, Elena Madre mía Yo te empujo Qué malo estoy pasando Cuidado por ahí Vale Toma Vamos Vamos Ahora hay uno ahí también Aquí alcanzan Es que no llego desde aquí A matarlos Está llenito esto Este capullo de aquí De verdad Siempre tiene que haber Algún gilipollas Es que estoy de una mala leche Joder, si nazan De verdad ¡Sube! ¡Oh, en serio! ¡Sube! Nazareto Estamos terminando muy mal Tú y yo Vale, uno menos Falta otro, ¿no? Por aquí arriba ¿O no? Bueno, a los francotiradores Seguro que no llegamos Ellos sí Pero nosotros Ni de coña marinera Yo supongo que habrá que Ir por aquí Bueno, y este ¿Qué le ha pasado? Se lo ha cargado a Elena A que me da copyright A que me da copyright La concertita No, nos llevamos Tenemos que cruzar el puente No podemos salir ahí fuera Los francotiradores Nos harán pedazos Creo que ahí arriba Hay un fusil Y no solo francos ¿Eh? ¿Dónde hay un fusil? Digo lo del copyright Porque me acaban de retirar Un vídeo De Days Gone Que lo he tenido que cambiar Claro ¿Quién es el que está disparando? No le veo Ah, está aquí ¡Ostras! ¡Ay, perdón! ¡Ostras, Pedrito! Joder Ahora viene todo el cristo Por ahí ¿Qué me ha cruzado, eh? ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué me hace? ¿De 활 OST? ¿Por qué? ¿Voc, Pedrito? ¿Por qué? Esto le ha tenido que doler Sí, ha ido todo el cabezón ¿Hay más? Hay uno abajo, ¿no? Ese es el último Pero si ya sé que está instalado Si me lo dijisteis ayer ¡Dios mío! A ver ¿Ya están todos? Pues me voy a llevar el rifle Aunque me mola el M4 Allí están ¡Qué hijo de puta! No tenemos mucho tiempo Hay que... ¡Vamos! ¿Allá va? ¡Detrás de ti! ¿Estás bien? ¡Corre! ¡No pares! Sí, sí De momento No sé lo que duraré Vaya puente Que debe ser del año de la tos Que te vayas a la derecha A la derecha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cógeme la mano! ¡Cógeme la mano, amor! ¡Vale! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Ugh! No vuelvo a cruzar un puente contigo Trato hecho Pero si no tiene la culpa De ella Vale Ahora vamos las puertas Vale Vamos, ayúdame Vaya Vale Otra vez A tiros Ya, ya voy Tengo tanta tirria Vaya estatua Uy, vaya estatua, ¿no? ¿Ya? A ver si voy a coger el M4 No, no llego Pero sube Uf, casi Uf, de puro milagrito Señorito ¿Qué hago para meterme siempre en ti? Joder Joder Ya me ha dado un franco De verdad Que tengo que trabajar Que no No, otra vez Me está poniendo los nervios, eh Pero de los nervios Porque me habéis Repetido todo Desde el principio Me tengo que poner a trabajar Que no te agarres Pesado Ahora que necesito el franco tirador Voy y lo dejo Mierda 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 Ay, perdón, que estoy un nudao. A ver, ¿quién queda? ¿Queda ese capullo de ahí? ¿Ese de ahí? Y luego queda aquel de allí. Que ya está muerto y me falta alguien. Ah, este de aquí. ¿Ya? Uy, hay una ahí, calla. Joder, que pesados, de verdad. Son como los bulés. Qué gente más cansina. ¿Ya? ¿En serio? Por aquí. Muy bien, lo tengo. Vale. Luego para que el alemán este no sea de fiar. Oh, no. No era literal. Espera, espera. Retírate. Entrega especial. Esto por la que se cae el templo. Buena idea. Vale. Allá vamos. ¿Estás ahí? Sí, precioso. Sí, pero no me deja ir para mí. Amiga. Muy bien. Amiga mía. Joder, Nazan, estamos teniendo una relación estos dos últimos episodios. Estamos en crisis. Nazarito, tú y yo. Estamos en crisis. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis visto? Vale. Los ojos bien abiertos. Muy bien. Más. No subas la cabeza. Qué gente más pesada, de verdad. Pero, ¿por qué? Ojo. No subas la cabeza. Moriros ya. Vale. De una santa vez, cansinos. Quita, Elena, hija. Joder. Allá vamos. Vale, ¿quién queda? Qué bule queda. Porque para mí ya todos son bule. ¿Qué? Dieciséis. Veinte. Veinte. Yo creo que será por aquí, ¿verdad? Vamos, sígueme. ¿Por aquí? Ahí arriba. Aquí deben de tener a Sacer. ¿Qué? Mierda. Agáchate. Joder. Reencuentro. Pesadez, además que es un cansino. Como llevan tanta armadura. Tengo munición. Genial No me lo puedo creer, ¿en serio? ¿Otra vez? Joder, voy a tener que cortar Me parece que me ha dado combate ya, ¿eh? Vaya, llega desde ahí con una escopeta Por ver, ¿y tú? Muérete ya, capullo, muérete ya Joder Todavía sigue vivo, ¿en serio? No sé quién me está disparando Pero, ¿quién tiene el este? ¿Dónde está? No, cógeme esto Que me cojas esto Venga, venga Que podemos No tengo munición ¿Me estás hablando en serio? Venga ¡Oh, Dios mío! Vale, vamos a coger la M4. ¡Por aquí! Vale, venimos de ahí. Hay que subir. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacemos? Se ha encontrado a mi expedición. Sí, los encontré. ¿Comprendes lo que tuve que hacer? Sí. Si hubieran encontrado la piedra, habría cambiado el curso de la historia. Tranquilo, tranquilo. Se ha llevado la daga. Lo sé. Ha ido a la torre. Tienes que detenerla. Intenta, intenta no moverte. Este monasterio esconde el camino secreto a Shambhala. Debes recuperar la daga, encontrar el camino secreto y destruir la piedra antes de que se haga con ella. Drake, tienes que tener fe. ¿Soffer? Nate. Pues bueno, al final no era malo. No podemos dejarle ahí. ¿Qué opción nos queda? ¿Ya le has oído? ¿Realmente crees que todo pueda ser cierto? No lo sé. Pero él lo creía. Me basta con eso. ¿Qué opción nos queda? Bueno chicos, pues nada. Lo voy a dejar por aquí porque realmente me gustaría continuar, pero es que me tengo que ir a trabajar ya. No puedo esperar más. Así que bueno, al final se va a alargar. Creía que iba a ser el final, pero no. Nos debe quedar todavía un poquito que disfrutar de este maravilloso juego. Perdonadme porque estoy muy torpe. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y nos vemos mañana. Yo me voy de vacaciones, con lo cual ya en el episodio de mañana os contaré actualizaciones del canal. Un besote muy fuerte. Chao, chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias.